Gracias por ver el video 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Muy buena voz! ¡Muy buena voz! ¡Se fuimos así! ¡Muy buena voz! ¡Muy buena voz! ¡Muy buena voz! ¡Muy buena voz! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no salen! ¡Vamos! ¡Aponernos! ¡Vamos con el corazón! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos ante uno! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡No ce no agu importa! ¡Ley, sal, sal, sal! ¡Hola, pleucha! ¡Hola,illes! ¡Coraçooo!!! Música 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 ¡Vamos! ¡Este es el golazo! ¡Vamos! 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 ¡Siempre con las manos! ¡No pita nada! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.